... Bueno Roberto, todo este tipo de eventos, actos, que tienen que ver con Malvinas y que tienen que ver con ustedes, realmente nosotros por ahí lo que hacemos en las coberturas nos emociona mucho y creo que a ustedes también el reconocimiento, ¿no? Desde ya que es una caricia, acá en el departamento de San Justo estamos trabajando desde hace un año y estamos cada vez siendo reconocidos un poco más, se ha estado mucho tiempo parado, 35 años, al principio se nos daba un poquito de importancia, después quedamos un poco en el olvido y hoy volvimos a salir a trabajar. Se están logrando muchas cosas, como esto que está haciendo la municipalidad, que hay que agradecer por prestarnos atención, por escucharnos y este monolito, un monumento que van a hacer, es algo que a nosotros nos conmueve mucho. Bueno, estoy viendo los trabajos que hay, muy lindos ambos trabajos, bueno, esperemos que sea el más lindo que elige el pueblo. Uno plantea siempre que el reconocimiento a ustedes, por una cuestión de historia, por una cuestión de años, por ahí perdemos la memoria, somos fáciles de perder la memoria, pero todo este tipo de cosas, bueno, los va reconfortando, ¿no? Digo, por lo que ha significado, por lo que ha sido estar en Malvinas. Sí, yo en mi caso particular estuve en el operativo, yo pertenecía a la Armada, yo estaba en la flota, yo estaba en el portaaviones, que era una vincinia de la Armada, y no llegué nunca a pisar tierra de Malvinas, algún día quisiera ir, un viaje, hacer un viaje e ir a pisar tierra de Malvinas, por eso que luchamos y que nos vimos, y bueno, por ese dolor que llevamos adentro, porque cuando uno cae derrotado, como caímos, nos duele. Y seguimos peleando, porque nosotros seguimos luchando el tema, para nosotros la guerra terminó, pero la guerra de palabra no, el diálogo con todo, con la gente, para que a veces se pueda llegar a recuperar esas tierras por las cuales luchamos y entregamos nuestra alma. Bueno, de parte nuestra, de un medio que es arroyitocidad.net, la verdad que es un orgullo estar acá, y uno quizás que por los años que tiene también, y si tiene buena memoria y se acuerda de todo eso, la verdad que es un gusto poder hacer una nota con ustedes, y ojalá que realmente se lo siga reconociendo. Sí, lo estamos siendo reconocidos, hoy estamos acá en tránsito, hemos estado la vez pasada en Miramar, acá en la localidad de Temple también, que también están por hacer algo similar a lo que está haciendo tránsito, y bueno, agradecer también a la localidad de Arroyito que ha prestado y se ha prestado durante años, la gente de ahí ha luchado para conseguir lo que consiguió, así como lo está haciendo Mortero, Brinkman, en Las Varillas, en El Arañado, también San Francisco, en distintos lugares que los tenemos muy lindos reconocimientos. Nuevamente gracias, y la verdad que es muy reconfortante estar con ustedes acá. Bueno, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Bueno, Edgar, antes que nada, buenos días, y por ahí seguramente el significado que tiene todo este tipo de reconocimiento, ¿no? Sí, buenos días para todos, la verdad que sí, y acompañando a un excombatiente acá en tránsito, a Héctor, y bueno, espero que se logre todo esto que están presentando. Digo, ¿cómo lo viven ustedes por ahí el paso de tantos años y que se lo reconozca después de tantas cosas que han pasado? Un reconocimiento que quizás por ahí en algunos lugares ha llegado tarde, pero bueno, lo importante es que se vive para ver el reconocimiento. Sí, yo creo que cada año que pasa la gente se va interiorizando más de Malvinas, que es un poco lo que nosotros queremos llevar y promover en toda la Argentina, ¿no es cierto? Que no se olviden de Malvinas, porque se han perdido muchas vidas para lograr recuperarlas, ¿no es cierto? Bien, así que por eso todas estas cosas vienen, digo, vienen bien al alma. Exactamente, la verdad que sí, te hace recordar muchas cosas, ¿no es cierto? Es todo muy lindo esto. Bueno, la verdad que nosotros, lo que decíamos recién con Roberto, la verdad que es grato haber sido invitado como medio, estar acá, es grato estar con ustedes porque la memoria a muchos no nos falla, ¿eh? Y sabemos lo que les tocó pasar y lo que les tocó vivir, pensando siempre en un pueblo argentino, que ojalá se siga haciendo un reconocimiento mayor a ustedes y que se les tenga el respeto como se les tiene a muchos próceres que por ahí tenemos. Son héroes de Malvinas, la verdad que nosotros lo sentimos así, así que es grato y la verdad que es un orgullo poder estar acá. No, gracias a ustedes y a toda la gente que se ha hecho presente y, bueno, no los olvidemos de Malvinas, por favor. No nos olvidemos, gracias. No, gracias. Bueno, y todo. Reunirse con los Camalas, si quieres, pero con un hecho tan importante que tiene que ver con el reconocimiento para ustedes, ¿no? Creo que eso, partamos de esa base, para el alma está muy bueno, ¿no? Sí, acá en Tránsito que hace mucho que lo estamos pidiendo y juntarme con los excombatientes que no pudieron venir los otros chicos, pero es un orgullo para Tránsito tener un reconocimiento para los caídos, ¿no? Para nosotros, para los caídos en Malvinas. Digo, los caídos y yo también los agregaría a ustedes porque, digo, han pasado muchos años y han pasado muchas cosas y la mente todavía sigue funcionando, sigue trabajando, los recuerdos siempre están, digo, y que se los reconozcan, me parece que eso está muy bueno. Sí, lo están reconociendo y estamos luchando también por varias cosas que estamos pidiendo y, bueno, y acá le agradezco a esta gente, a la Intendenta y al grupo que tiene, que ha logrado esto, que después de tantos gobiernos que hubo, siempre lo pedí, nunca, prácticamente, con el plan no me dieron bola. Pero a esta gente le agradezco tanto y una emoción tan grande por haberlo hecho y haber hecho realidad todos estos dos proyectos que se hagan acá. Digo, lo hablábamos recién, los proyectos, ¿cuál elijan? Quizás es un resultado que se pueda dar por la votación de la JET o del jurado. Pero lo que importa desde el BAMO es las dos opciones que hago, ¿no? Porque reflejan todo. Sí, sí, no importa. Cualquiera de los dos que hagan son los dos muy buenos. Y no es nada que elijan este, elijan aquello. Cuidarlo y que la gente lo cuide y los llamo a todos que vengan a Bogotá para que entonces sea un grupo y una unidad para todo tránsito. Por fin, en tránsito tenemos la isla, el monumento a los excaídos de Malvinas. En cuanto a todo lo que tiene que ver con el movimiento de Malvinas, de ustedes, ¿hay algún evento que se va a realizar en la región, en la provincia? ¿Hay algo eminente, algo que podamos tener muy cerca? No, mira, ahora la semana que viene están las olimpiadas que hacen los excombatientes. En morteros creo que van muchos y el año pasado ya fuimos a Córdoba, a la sierra. Y bueno, se hacen, se juntan y es lindo, es lindo lo que es la olimpiada. Pero lo más lindo es juntarse y verse de vuelta, que hay veces que cara que uno se olvida y se encuentran, es una emoción tan grande que, no sé, no puedo explicar lo que es, juntarlo todo de vuelta. Pasan muchas cosas por dentro, ¿no? Sí, sí, todo lo que hemos pasado, lo juntamos en grupo, lo que le pasa a uno, lo que pasa a otro. Y así, es una cosa tan linda que se junten así. Y hay veces que juntamos con San Francisco, también lo juntamos a veces también. Héctor, bueno, de parte nuestra, como medio, estar en este tipo de eventos nos enorgulle, realmente porque yo siempre digo, la memoria, o el chip, como se llama, o como se dice, siempre debe estar prendido, siempre debemos tener memoria de todo lo que a ustedes les tocó pasar, lo que les tocó vivir, y no solamente lo que ha sido el hecho en cuanto a la guerra, sino todo lo que vino después. Por eso yo, este tipo de cosas, la verdad, está muy bueno, nos enorgullece. Y bueno, felicitarlo a todos ustedes por esto. Bueno, yo te agradezco que pienses así, y también le agradezco a todo el gobierno que está ahora, y el grupo grande que han hecho. Y bueno, un abrazo grande para todos, y a todo el pueblo, le digo que cuidemos esto que se va a hacer, y venga, que venga la gente a ver, que no tenga miedo. Yo los invito a que vengan, le digo. Y un abrazo grande a todos. Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias.